Antonio Álvarez Mendoza Antonio Álvarez Mendoza, soy de la comunidad de Chuchichinga, de Jalpan, y tengo 33 años. Yo estudié para secundaria, porque terminé la primaria y ya me invitaron para la secundaria. Pues a entender las lecturas, lo que vendía del texto, pues es lo que más me costó aprender. Por motivos de mi papá a lo mejor no le alcanzaba o estaba lejos la secundaria, por eso no estudié la secundaria. En nuestra comunidad había nada más primaria, pues ahora gracias a Dios ya hay eso, pero pues ya, nosotros ya somos grandes. Y nos invitaron a estudiar lo de adultos, pues ahí entré. Para que los ayuden nuestros hijos a hacer bien la tarea, o a revisarlos. Porque a veces nos engañan que hacen la tarea y no es cierto. Y ahora pues ya me siento conmigo que le había, para que no me engañe, porque no le había. Pues se siente bien, bonito. Termino la secundaria. Mi nombre es Paula Romero Mendoza, tengo 37, vivo en Tierra Blanca, Jaltán, Puebla. Porque yo de chiquita no estudié, porque vivía lejos y mis papás no me pusieron al estudio. Pero no, este ya, este, me dijo la maestra doña Mávara, que no, pues dice, poco a poco, dice, vas a ir aprendiendo, no sé, te va a ser difícil. Y sí, nomás se me hizo difícil contestar los libros. Sí, por eso ahora quiero aprovechar y quiero aprender, pues. Y pues me gustó el estudio. Les puedo yo decir que se animen a que estudien, pues, que se anoten con la maestra y, pues, de que se puede, sí se puede. Se puede, nomás que hay unos nos desanimamos, que no se puede, que el trabajo, los hijos, el marido y todo. Pues, a lo mejor dicen que no se puede, pero sí se puede. Mi nombre es Rosario López Sánchez. Llegué desde hace 30 años aquí del INE. Y sí, me acerqué, le eché ganas, sin miedo y hasta ahorita estoy. Empecé a trabajar con grupos de mujeres en Tatamaco. Y me gusta trabajar con las mujeres indígenas para que así abran sus ojos. Para que también salga adelante con sus hijos, que aprendan también, que pongan el ejemplo con los hijos. Entonces, a esa gente le llevo lo que yo recibo en mi capacitación. No es fácil. Voy a traer a aquella persona que no sabe leer ni escribir. La vida de mis educandos ha cambiado porque aprendieron. Primero le enseño en su lengua materna y después lo escribo en español. Lo que llevo en mi mente, lo reparto. Que no se me quede a mí solita. Porque todo lo que me dan, llevo en mi grupo. Es lo que me da gusto, me da contenta y me da tranquila. Me quedé desde Ixolal, Yohualicha, Higüey, Altepec, Puebla, María Lucrecia Antonia Ortuño, Tepescingo, 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 me gustó trabajar ahí. Además me gustan los libros que hablan en náhuatl y en español a la vez. Yo trabajo los sábados de 8 a 1 de la tarde y en las mañanas me levanto, me aseo y hago desayuno para mis niños y después pues ya me voy a dar asesoría. Y me hago una hora caminando por la vereda y dando la vuelta, igual una hora por el horario del transporte. Pues yo me siento feliz porque así imparto lo que yo aprendí y además de eso pues mis educandos aprenden. Mi nombre es María Verónica Juárez Ortiz, tengo 47 años. Yo tenía el conocimiento de algo a través del trabajo y que me enseñaban. Yo no estudié ni no me mandaron a la escuela y vine a estudiar aquí la primaria. Aquí terminé la primaria y seguí con la secundaria. Porque yo tenía un hermano que es... él decía que las mujeres no podían estudiar, tenían que dedicarse a la casa. Y yo me dediqué a la casa, a aprender a guisar, desde muy chica, a hacer todo. Que las mujeres que iban a la escuela solo iban de locas. Y así me... yo me... me... me casaron a los 15 años. Gracias. 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 Gracias.